Ella, una hermosa mujer, Liri, y con sus siguientes, Alberto Palacios, Rosa, Carro, para ustedes este día es Carro, y aquí está, y ella es la mujer hermosa en Cachira, adelante, adelante, recibimos con las palmas arriba, los brazos arriba, ¿Dónde está la palvita, la palvita, la palvita hacia arriba, 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 y aquí está la mujer hermosa en Cachira, para ustedes, tiene la voz hermosa en Cachira, un discípulo de corazones, en Cachira, en Cachira, en Cachira, Gini Belvarejo, Y arriba el abracito a todos, y en Cachira, vamos a bailar, las palmas hacia arriba, vamos a gozar, sigue, 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 Todos, 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 a bailar, porque llegó, lo que es uno para ti, Gini Belvarejo, y ahora nos bailamos en la canción bonita. ¡Guyah! ¡Cuenta, cuenta! ¡Qué tiempos, no chisá! ¡Que tiempos, no chisá! ¡Qué tiempos, no chisá! ¡C:" ¡O se ve un ENTREGADO! ¿Y la allegations a muchos más que no me han dado suholdique? Lo que han huido es como esperanza que no te quiero tomar Sí, La sueño es como esperanza que no me han dado suportique Y ahora, ahora, todo lo que estamos a decir ¿Quién quiere el brazo? Siempre dice salud ¿Quién quiere el brazo? Salud, salud ¿Y cómo dice? Ahora, ahora, salud No vasos arriba No vasos arriba No vasos arriba Sigue, sigue, sigue Ponme la cintura, ponme la marca Ponme la cara, ponme la paella Ponme la paella, ponme la paella Ponme la paella, ponme la paella Pueblo, pueblo, sí, sí Que salga el brazo arriba Con Yeni, con Yeni Y ahora, ¿cómo dice? Lo ganamos Con Yeni, con Yeni, con Yeni Con Yeni, con Yeni Que salga el brazo arriba Y ese marito hermoso dice Así que marachita, me quiero besar tu amor Así que marachita, me encanta esta canción Y ahora, ¿cómo dice? Y ahora ¿Quién se me pasó que me digas tu amor? Todos, todos, sin coger Hace baile la montaña, hace rato quiero bailar Hace baile la montaña, hace rato quiero bailar Sí, sí ¿Dónde salen las huellas? Contar a la que se linda, que salen de paz Vamos a callar, Santa Cruz, dale Sí, sí Vamos a bailar, vamos a gozar Mira, mira, mira que lleno Toma, toma, con Jenny, con Jenny Sigue, sigue, una guantacita Baila, baila, una guantacita Sigue, sigue, una guantacita con Jenny Sí, y ahora cantamos dos, dice Ponte máscita, que quiero bailar Fue bailar, una guantacita Sigue, una guantacita Que llana de mi cuerpo Fue bailar, una guantacita Así que bandacita, me quiere con amor Y ahora, ¿cómo dices? Sí, sí, y ahora ¿Y qué? Sí, sí, y ahora Así, así Algo de cervecita para brindar con ti Y ya es por el tiempo de la vida Ya está mejor, amor Arriba, arriba, arriba Juega la cintura Jenny Juega la cintura Jenny Juega la cadera Jenny Y eso va así, lo va así, lo va así, lo va así ¡No! ¡Si te sigues! Y ya es mi beso, mi beso con Jenny ¡Y eso, mi beso! ¡Sí! ¡Ya va a rindo, cabrino! ¡No! ¡No le caen la bolsa, mazalera, río, río! ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos para la familia, mi cabrino! ¡Arriba, río! ¡La familia Sánchez! ¡La familia, beso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! ¡Y los reyes! ¡Y los chinchadores Jenny! ¡Cintura! 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 ¡Vamos, Jenny! ¡Vamos, Jenny! ¡En tu pueblo, en tu pueblo! ¡Vuelve a llover! ¡Y dónde está la marchita más a nadie! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue bailando! ¡Sigue gozando! ¡Mir pasión de grabación desde el Chinito! ¡Y nos vamos por todo el Perú! ¡Sí! ¡Y la gente va a salir arriba, arriba, arriba! ¡Tú lo querías, tú lo querías! ¡Ahora! ¡Eres el nombre para ti! ¡Y en ti, y en ti me parezco! ¡Toma, Jenny! ¡Toma, Jenny! ¡Eborráchate! ¡A un saludo! ¡Buena! ¡Viva el brazo! ¡Viva el brazo! ¡Viva el brazo! ¡Viva el brazo! ¡Lleva el brazo! ¡Viva el brazo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bailando, bailando! ¡Basando, basando, basando, basando! ¡Porque llegó Jenny! ¡Sí, sí! 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 ¡No es de72! ¡Sí, sí! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Y no le dan a los varones! ¡Arriba mía! ¡Varones, arriba! ¡Varones, arriba! ¡Varones, arriba! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Otra vez! ¡Vaya salen! ¡Vcano, ahí! ¡Otra vez, vivo! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡¿Cómo se te va?! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! Y luego de la gente que está todo bueno su cervecita arriba mira! ¡Vaya! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! Y finalmente me da beso para ustedes... ¡sí! ¡Hey, hey! Sigue caminando, sigue cosendo. Ponguen la cintura, ponguen la cadera, Porque me cocine para sí, mi amor Y como el set Y ahora, cantamos dos ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡Sí! Una parte va a aguantar, yo voy a un barco y la papa ¡Ay! ¡Ey! Y como la semilla, me salgo haciendo ¡Y ahora! Y como la semilla, me salgo haciendo ¡Y la palmitas arriba del set! Una parte va a aguantar, yo voy a un barco y la papa ¡Y arriba las las listas! ¡Arriba la cerveza! Una parte va a aguantar, yo voy a un barco y la papa ¡Una chota por fe, quiezo, 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 quiezo! ¡Una chota por fe, quiezo, 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 quiezo ¡Baina, chiquito! ¡Baina, baila, baila! ¡Venga! ¡Venga, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! Bien, ahora bien, bien como usted. Ya sé, bien, bien, bien. ¡Ay, ven! Cuando estuve solita, ahora que tengo ahora, pero estaba perdida. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, señores, ya, señores! Palmas arriba, arriba los bracitos Si, si Si, una vuelta, si, una vuelta, si, una vuelta Si, está Los bracitos, vengan a las cositas, cabreb 알� Bogotá Los bracitos, vengan a las cositas Música 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 Arriba, 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 arriba ¡Yeni! ¡Eso! ¡Pivo de la cintura, la cintura, la cintura, la cintura! ¡Buena, pivo, buena, pivo! ¡Y como buena, Jenny! ¡Como va a ser, Jenny! ¡Así, así, así, así! ¡Sí, sí, sí! ¡Y estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí! ¡Como estamos invitados a una mujer! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, se basa! ¡Bienvenida de la presencia, hija! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Samos, se basa! ¡Vamos, se basa! ¡Vamos, se basa! ¡Y arriba de la cintura, todos! ¡Como ayer de Boba, Jenny! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias!